Solo para mujeres, solo, solo. Solo para mujeres, solo, solo. Ollentas, habíamos hablado del segmento de cierre de nuestro programa en la tarde de hoy. Lo estamos dedicando a tocar el tema del duelo colectivo. Y para eso tenemos la verdadera maestra de terapia de duelo en República Dominicana. Es Rosa Mariana Brea Franco, con quien nosotras vamos a conversar en este momento. Para que nos explique, Rosa Mariana, bienvenida, el concepto de duelo colectivo, por favor. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Soyla. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa y también interesarte por este tema. Fíjate, a mí me gustaría, en lugar de ponerle el nombre de duelo colectivo, hablar de trauma colectivo. Ok, perfecto. Me gustaría explicar un poquito, porque realmente todo trauma conlleva una serie de duelos. Y claro, hablaremos del duelo colectivo. Hay una definición que a mí me gusta mucho sobre lo que es el trauma, porque realmente el trauma es un impacto, ¿verdad? Que nos llega y nos afecta en nuestra biología, en nuestro ser interior, no solamente en la parte emocional. Y hay una definición que me encanta, como te decía, que es uno de los autores más renombrados y que más ha trabajado el tema del trauma, que es Peter Levine. Él dice que el trauma es el sufrimiento humano más evitado, ignorado, negado, no tratado, minimizado e incomprendido. Entonces, el trauma es el trauma es el sufrimiento humano más evitado, ignorado, negado, no tratado, minimizado e incomprendido. Sí, señor. Totalmente. Entonces, el trauma vendría siendo como la base de todo lo que podemos ir conversando. Como te decía, el trauma nos impacta biológica y emocionalmente. De hecho, ya se está estudiando la neurobiología del trauma. Cómo el trauma afecta a nuestro sistema nervioso. De hecho, tú sabes que hay sistemas que se disparan en nuestro sistema nervioso, simpático y parasimpático. En el sistema simpático tenemos dos respuestas. Ese es nuestro sistema nervioso. Ustedes ven que hay personas que ante situaciones complicadas, difíciles, se bloquean, como que se inmovilizan. Como que se, sí, se congelan. Se paralizan. Y tenemos también, sí, se paralizan. Y tenemos también otro tipo de reacción que es la lucha, la huida, que es una manera, todas son maneras de supervivencia. Y también la disociación, la negación. Todas esas son respuestas normales ante eventos que no son, o sea, que no son normales. Entonces, también tenemos una cantidad de síntomas que muchas veces se confunden con situaciones físicas, con enfermedades. Y son simplemente las reacciones de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo está hablando y nos está explicando lo que nuestro sistema nervioso está procesando. Hay una hiperactivación, un aumento de los latidos del corazón, sudoración. Bueno, son muchísimos los síntomas. Un estrés acumulativo, tenemos también atracción hacia el peligro, lesiones, conductas violentas, adicciones, una total desregulación de las emociones, una hiperactividad. Y en las personas que tienen esos sentimientos de inmovilidad, desesperanza o una expresión exagerada de las emociones. O sea, una total, total desregulación, dificultades para dormir, terrores nocturnos, fatiga crónica, enfermedades autoinmunes. Y también hay muchas inflamaciones, enfermedades autoinmunes que están relacionadas con experiencias traumáticas. Entonces, cuando hablamos de experiencias traumáticas, tenemos que dividirlo. Está el trauma individual, o sea, lo que tú vives ante un acontecimiento, un acontecimiento X. Puede ser un accidente, puede ser enfrentarte con la pérdida de un ser querido, puede ser un homicidio, puede ser un suicidio, diferentes circunstancias difíciles, la pandemia del COVID-19. O sea, todo eso puede llevarnos a un estado de desconexión con nosotros mismos, porque la experiencia es demasiado dolorosa para enfrentarla. Entonces, como que nos disociamos. Esa es una experiencia individual. Pero, y ahí voy a entrar a la parte colectiva, recordemos que nosotros vivimos en comunidad. Nosotros vivimos en una sociedad con familia y dentro de una cultura. Entonces, todo lo que afecta a esa cultura también nos va a afectar a nosotros. Entonces, tenemos el trauma individual unido a un trauma intergeneracional que tal vez viene de nuestros ancestros, de trauma histórico, de vivencias que no se procesaron adecuadamente. Y te puedo dar muchos ejemplos de eso. Y tenemos ya lo otro que es el trauma colectivo, que hay muchos traumas colectivos. El clima cambiante es un trauma colectivo. Pero ahora mismo podemos enfatizarlo más en la pandemia y con todo lo que eso ha traído en la pandemia. Tú tienes una definición, Rosa Mariana, en tu cuenta de Instagram, que es una definición sumamente interesante. El trauma no es la historia de algo que sucedió en el pasado. El trauma es la huella de todas las experiencias y sensaciones que quedan grabadas en nuestra alma y cuerpo. Esto, a propósito de eventos traumáticos que han ocurrido y que nosotros nos hemos impactado, pero los hemos ignorado o pretendido ignorar. Sí, está la sombra del trauma. Está como una sombra. Sin tener en cuenta que estas emociones y estas manifestaciones van a encontrar la manera de manifestarse. Totalmente. Así mismo. Si no lo reconocemos, si no lo enfrentamos, si no lo validamos, va a venir como la sombra del trauma. O sea, va a venir como una sombra que muchas veces no sabemos de dónde viene. Por eso el trauma está muy conectado con los duelos. Por eso es que te decía, claro, no todo duelo es una experiencia traumática, pero sí todos los traumas conllevan situaciones de pérdida. Ok. Todas situaciones de trauma. En el caso particular de todo lo que nosotros hemos vivido, si nos vamos a el año de la pandemia y después fenómenos naturales y muertes que impactan y que de alguna forma traen una reacción colectiva que, bueno, distingue a una persona de otra. Sin embargo, es una reacción colectiva ante incertidumbre, esa sensación, esa percepción de injusticia, esa valoración, más que percepción, esa valoración de injusticia, que son eventos que definitivamente sí son eventos traumáticos a nivel social. Sí, hay muchísimas, hay un rosario de situaciones que nos han impactado individualmente, familiarmente y a nuestro país también, porque hay muchísimas situaciones, por ejemplo, muchísimos homicidios, muchísimas delincuencias, todas esas injusticias, todo eso crea una herida y una impotencia y nos afecta, aunque no lo pensemos así. Inclusive se ha dicho que somos las personas que ven muchas noticias y todo, se disocian. Nada más ven la parte intelectual y racional, pero no están conectados cómo te está afectando emocionalmente todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú estás escuchando. Tú lo tienes ahí reprimido, pero puede salirte en cualquier momento, puede salirte también tal vez en una reacción brusca, manejando en la calle. Todo eso está, que tú no lo hayas procesado, porque lo importante es procesarlo, no negarlo, no esconderlo. Trabajar ese impacto emocional que haya tenido en ti, que muchas veces se manifiestan pesadillas, errores nocturnos también. Una cosa, Rosamera, necesitamos un permiso para darle cabida a esas manifestaciones. Yo diría que tenemos que aceptar, nosotros somos una sociedad que negamos mucho las emociones. Pasa cualquier situación difícil, ok, las personas te acompañan, pero ya, se supone, y eso yo lo trabajo mucho con mis pacientes, se supone que ya después de un tiempo tú tienes que estar bien, y eso no es así, no es que tú vas a estar mal, pero tú tienes que validar y reconocer tu estado emocional. Yo creo que por ahí, porque si no vamos a estar disociados, y estar disociados hoy, tú que eres psicóloga, sabes que te lleva a un estado de inmovilización, un estado de tomar pésimas decisiones, de quererte anestesiar, tal vez con sustancias, tal vez con adicción a las compras, que por cierto, eso se afectó mucho en la pandemia, tal vez con la comida, el exceso de comida, o sea, con muchísimas cosas, porque tú tienes que sacar, procesar eso que está adentro. Totalmente. Entonces, si tú no lo validas, si tú no lo reconoces, si tú no lo aceptas, porque es una sociedad que te impone estar bien. Tú ves en Instagram, todo el mundo con sus caras son clientes, todo el mundo celebrando y feliz, y eso me decía a mí esta mañana, una colega que me decía de un caso que estábamos comentando, y me decía, no, porque era un matrimonio maravilloso, y le decía, fulana, no existen matrimonios maravillosos. ¿Cómo es, Rosa Mariana? ¿Cómo es, Rosa Mariana? Que ella lo está diciendo que no existe. Que esa idealización de que son parejas maravillosas, que todo es perfecto, no existe. Es un mito. Existen parejas que sí trabajan, que sí enfrentan sus situaciones, que sí manejan sus crisis, que pasan por altibajos. Esa es la realidad, pero no esa vida, esa visión feliz. Bueno, eso se ha hablado mucho, ¿verdad? Esa carita feliz todo el tiempo. Entonces, eso nos lleva a muchas esconder, porque si todo el mundo está feliz, yo no tengo por qué ser el agua fiesta, yo no tengo por qué ahora venir a hablar de mis temas, cuando hay tantos duelos que tenemos que reconocer. Tú misma lo acabas de decir ahora, duelos de diferentes tipos, los duelos intangibles que vivimos en la pandemia, que todavía estamos viviendo, la inseguridad de qué va a pasar con esta pandemia. La incertidumbre, pierdo mi trabajo, no pierdo mi trabajo. Rosa Mariana, yo tengo una pregunta, porque siempre ha sido una preocupación, y hablo desde mi propia experiencia. La gente no se da una idea de lo grave que pueden ser las consecuencias de aplazar un duelo, de tú encarecidamente convencerte de que todo está bien, y de que tú tienes que ser fuerte, y sacar de abajo, y no pasa nada. Y poner de tu parte. Y poner de tu parte. Ahí es lo peor que tú le puedes ir a... ¿Qué pasa, Rosa Mariana, cuando tú no escuchas a tu corazón y a tu estado de ánimo y dejas que eso se vaya postergando? ¿Cuál es la consecuencia de postergar eso que te toca vivir como ser humano al fin? El cuerpo te va a hablar. El cuerpo te va a hablar. Hay un libro muy interesante que es de Gabor Martín, que dice, cuando el cuerpo dice que no. Cuando ya tú no puedes más, y se te explota por algún síntoma físico, y él criticaba, él critica mucho, él es médico, es retirado, pero él es también psicoterapeuta, y él critica mucho, él vive en Canadá, él dice que los médicos no se toman tiempo, muchos médicos, a hablar de qué te ha pasado a ti. ¿Por qué tú tienes esa dolencia? ¿Qué te ha pasado a ti en tu vida? Cuando comienzan a hablar y decirle, bueno, mire, yo perdí mi esposo, o yo perdí mi hijo, o a mí me pasó esto, ya la persona, el médico dice, ya yo te estoy entendiendo, ya yo sé cómo voy a poder ayudarte a atravesar esta situación. Entonces, es lo que tú dices, o sea, todo duelo, o si no sale en una depresión, todo duelo que se reprime, es como tú tragarte un tigre, el tigre está ahí adentro, y va a explotar en el área quizás más frágil de tu cuerpo. Claro. Puede ser el sistema gastrointestinal, puede ser el sistema ocio, puede ser las migrañas, pueden ser muchísimos síntomas. Pero de que va a explotar, va a explotar. Una pregunta, Rosa Mariana, nosotros como sociedad, hablando en colectividad, ¿priorizamos o importantizamos un trauma por encima de otro? Yo creo que es falta de desconocimiento, porque yo creo que son capas, como yo te decía, son experiencias individuales, tenemos también que no podemos obviar las tramas que nuestros padres vivieron. Y imagínate las personas que se criaron en la época de Trujillo, con esos miedos, con esas angustias. Bueno, hay estudios, yo no sé aquí en eso del tema de Trujillo, pero en el holocausto, hay estudios de niños que nacieron, aunque sus padres se fueron y no fueron apresados, pero cómo esas madres le transmitieron a sus hijos, aún en el bienven materno, esa angustia, esa ansiedad por sus ancestros que estaban siendo, que fueron apresados y que fallecieron. Y cómo todo eso se reflejó en la conducta de la madre y afectó a la criatura y afectó al desarrollo de ese niño. Por eso también hay tramos del desarrollo. O sea, que no podemos desconectarnos. Eso es una de las cosas que se ha enfatizado mucho en esta pandemia, la interrelación que tenemos con los hechos y con las cosas. Y si nos venimos a nuestro país, o sea, realmente, todo lo que estamos viviendo ahora, que se habla de la pospandemia y de todo eso, todo eso es nuestro sistema nervioso que está expresando que no lo dejamos expresar o que no sabemos cómo hacerlo. Todo ese temor, ese miedo, ustedes se recuerdan al principio cuando uno iba al supermercado que tenía que ir a la casa a lavar todo, a lavarse todo, y que los papeles higiénicos, todo eso, no es que se ha ido de nuestro cuerpo ese miedo, eso está ahí, lo que nosotros tenemos que saberlo procesar. Claro. Porque si lo dejamos adentro, nos va a afectar. Hay una situación, Rosa Mariana, y es que las muertes en este tiempo no han podido ser manejadas, los duelos no han podido manejarse a partir de un elemento fundamental, que es el ritual de despedida. Claro. Mucha gente ha perdido familiares y no los ha visto, no ha podido despedirse de ellos, no ha podido estar con ellos y les queda ese sentimiento de estaba solo, no conocía a nadie, no vio a nadie, sufrió, no sufrió, pero no me pueden acompañar en el cementerio, no puedo tener un ataúd abierto y todo eso forma parte de un elemento que aprendí por los diplomados, el diplomado que he hecho contigo y por lo que he leído y he estudiado sobre duelo, aprendí que el ritual de despedida es fundamental para un proceso de duelo saludable. Sí. Es correcto, pero también las personas, muchas personas consideraron que si ya no pudieron despedir a su ser querido en ese momento, ya eso se quedó ahí y no es necesariamente así. Tú puedes despedir a un ser querido aunque hayan pasado cinco años. Claro. Eso no tiene que ver, tú puedes hacer un ritual con tu familia, un ritual individual o un ritual colectivo. O sea, no importa. O sea, nosotros le hemos minimizado la importancia de los rituales. Los rituales son la manifestación de una comunidad que expresa los sentimientos hacia una despedida de algo. Por eso, el matrimonio es un ritual también. Claro. O sea, el bautizo. Muchísimas actividades que nosotros hacemos también, las graduaciones, por ejemplo, son rituales de despedida, de cambios de vida. Sí, entonces tenemos que validar y no pensar, claro, yo sé que hay muchas personas que no lo pudieron hacer y hay otras personas que lo pospusieron y han tenido su validez. Han tenido su validez. Hay personas que hacen rituales preciosos, que van a la naturaleza, siembran un árbol, hacen fuegos y dicen palabras y recuerdan. O sea, hay muchas maneras de despedir a seres queridos. Pero inclusive, Rosa Mariana, ¿qué papel juega el ritual en la gestión del trauma? No, es fundamental. Primero, el trauma necesita para ser procesado, necesita una conexión con un otro, sea terapeuta o sea una persona sensible que te escuche, que no te juzgue. Esa conexión, esa interrelación con el otro con el cual tú sientas la confianza de tu poder procesar todas tus emociones que están tragadas, que no están ni siquiera conscientes, que están oscuras y que poco a poco se van a ir descubriendo y desvelando en ese proceso que muchas veces es un proceso terapéutico, se van a ir desvelando poco a poco y no es solamente la narrativa del trauma, eso no es lo que se ha probado que es lo que más ayuda, es el tú, la conexión con el otro más el tú vivir, tú sentir en tu cuerpo, por eso es que hay que hacer actividades físicas de acompañamiento también para tú procesar lo que tú tienes adentro. Hay personas que te dicen yo tiemblo, yo tiemblo y yo no sé por qué yo tiemblo, yo no tengo nada neurológico, qué hay dentro de ti que te provoca ese temblor, entonces ahí se va la historia y se va buscando las razones de por qué esa persona tiene ese temblor, para darte un ejemplo. Yo tengo dos preguntas Rosa Mariana, qué tan, perdón, qué tan importante es el llanto en este proceso, número uno, y la otra es qué tan importante es hablar, porque uno siempre escucha a la gente, no cuentes lo tuyo, guárdate las cosas, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser fuerte, no llores delante de la gente, o sea, y la gente tiene que entender y darse ese permiso. Sí, pero también así como ustedes dicen, es muy cierto, pero también por otro lado de la moneda hay personas que me dicen hasta de familiar, me dicen, mira, ella no ha llorado nada, a mí me preocupa, ella está trancada, hay que ver la personalidad, hay que ver cómo es esa persona, cómo es que procesa las emociones, yo sé de gente que procesa las emociones dibujando o escribiendo o construyendo algo o hasta caminando o en meditación, o sea, tenemos que ver de qué manera, porque el que no la procesa, eso va a ser evidente, eso se va a ver en su vida, o sea, lo que tenemos que respetar, hay personas que no les gusta llorar delante de otros, que le gusta llorar, a mí me dice una paciente que llora bañándose y que ella llora gritos y la ducha no permite que se escuchen, bueno, esa es su manera de hacer catarsis, entonces tenemos que respetar como el ritmo de cada persona, pero no ir imponiendo de qué, y de no hablar, por ejemplo, hay personas que van acompañando a alguien y lo que dicen es, mira, la voy a distraer, le voy a hablar de moda, le voy a hablar de cosas, sal para que te distraigas, lo que, claro, lo que una persona tú no la puedes forzar a que hable, tú le dices, bueno, yo estoy aquí, estoy aquí al lado de ti, aunque sea en silencio, y puede que en un momento escuchen una canción y diga, ay, mira, esa era la canción que me recordaba, y comienza a llorar, y comienza a, mira, te voy a enseñar esta foto, o vamos a la habitación, o vamos a sentarnos en la habitación, y o sea, va surgiendo. Rosa Mariana, nosotros hemos vivido episodios últimamente que son verdaderamente, son episodios verdaderamente traumáticos para nosotros en términos, en términos colectivos como sociedad, y hay una palabra que se dice con mucha frecuencia, entonces yo quisiera un poco el, 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 desglosar el término justicia en relación con el trauma. Bueno, ahora mismo, yo diría que la sociedad dominicana está viviendo muchos duelos atascados, inconclusos, muchos duelos, que ustedes me dicen de las personas desaparecidas, por ejemplo, o sea, los otros días yo estaba pensando en el muchacho aquel que se desapareció, que yo no sé si al final se hizo. no se ha sabido de ellos. No se ha sabido, o sea, yo misma que no tengo nada que ver con ese joven, ni conocí a su familia, me he quedado con esa inquietud, y para, y yo entiendo que para muchas personas hay como, como un vacío que tú no, tú no logras como comprender, esas personas desaparecidas, esos homicidios, esas injusticias, es que todos los días tú estás escuchando, esta mañana yo leía en el periódico que en Moca hay un sitio que se llama Sal Si Puedes, un barrio, y ahí falleció una niña por un tiro. una niñita de ocho años mientras hacía una tarea en un pleito de bandas. Eso es descarrador, eso es descarrador, o sea, eso queda, como te digo, en el inconsciente colectivo de esta sociedad, de cómo vamos a procesar todo esto, y sin, y sin irnos más lejos, todo eso no procesado provoca reacciones de ira, de ira hacia la autoridad, de rabia hacia, hacia, hacia cualquier persona que se nos cruce por enfrente, entonces, sí necesitamos procesar y sanar y trabajar todas esas, la justicia puede, puede, claro, la justicia puede tomar un papel preponderante, porque uno siente que uno está viviendo en un mundo coherente, de que se está haciendo algo, de que no nos vamos a quedar, que no es solamente la justicia divina, que se está haciendo algo concreto, que bueno, ahora dicen que se está saneando, trabajando con la policía, porque las personas se sienten muy inseguras en las calles, y todo eso dispara el sistema nervioso, y, y nos pone hiper excitables, nos impide dormir relajados, nos impide estar tranquilos. Y estamos hiper, hiper reactivos, hiper reaccionando. Claro, claro. Y, bueno, Rosa Mariana, no se trata de una justificación, es más bien una explicación, ni nosotros necesitamos tener explicación sobre lo que nosotros estamos sintiendo que no le encontramos sentido. O sea, yo, yo, yo no estoy, yo hace tiempo que no tengo estas reacciones airadas, y yo no sé de dónde me están viniendo estas reacciones airadas. ¿De dónde están viniendo estas reacciones airadas? ¿De todo lo que tú has estado conteniendo desde 2019 hasta esta parte? Exactamente. Entonces, tú tienes que hacer, yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer una reflexión, una introspección, no es irse hacia afuera, porque el trauma no se sana, ni el duelo no se sana yéndose hacia afuera, es yendo hacia adentro. Claro. O sea, ¿qué me ayuda a mí? ¿Qué me ha impactado a mí? ¿Cómo yo puedo procesar? ¿Qué emoción está predominando en mí en este momento? Si la ira, si la tristeza, si la impotencia, si la inseguridad. Cualquier emoción que está alertándonos en nuestro cuerpo. Hay personas que nada más ponen atención a los síntomas físicos, pero no están prestados, porque no tenemos también la educación para eso. No tenemos esa educación. Para nada. Claro, claro. Entonces, tenemos que comenzar con la conciencia. Yo le alertaría a todo el mundo, le alientaría a todo el mundo que comience a mover el cuerpo, que haga actividad física, que comience a hacer ejercicio de respiración. Pero la respuesta inmediata a eso es que no tengo deseo, pero es que no es que corras una maratón. Claro. Es que comiences por moverte un poco. Sí, hasta hacer algo de jardín, de poner una matica. Hay muchísimas alternativas por el internet de yoga, de ejercicio de respiración, de muchísimas cosas. Vivimos en un país que hasta, mira, te voy a dar este mero ejemplo. Como aquí hay sol prácticamente los 12 meses del año, hay algo muy simple que es tan importante y se ha probado que es tan beneficioso, tú sentarte, aunque sea en un balcón, en un patio, 10 minutos con los ojos cerrados, cuando el sol está fuerte, 10 minutos, eso solo te va a cargar a ti de una energía del universo, una energía fuerte que te va a hacer sanadora. Gracias. Eso es simple. Gracias, Rosa Mariana. Te mando un abrazo muy fuerte y con mucho, mucho, mucho agradecimiento. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos, nosotras regresamos con ustedes mañana, si Dios quiere, les dejamos en compañía de los compañeros del Sol de la Tarde. Sol 106.5